María, voy hacia Seattle. Quisiera olvidarlo, pero no puedo. Tengo que hacer justicia. Él intentará seguirme. Deténla. Quítale las armas. Encierra a los caballos. Enciérrala a ella. Dame tiempo para acabar con esto. Con amor siempre, Tommy. Va a hacer que lo maten. Debió llevarme con él. Debiste darnos un grupo para perseguirlos. Ojalá pudiera. Me vas a encerrar. Prefiero que te quedes. Eso ni lo sueñas. Prefiero que te quedes. Pero te conozco. ¿Irás con ella? Sí. ¿Así que piensan escabullirse? ¿Ah? Sí. ¿A pie? Sí. Ordené al establo que les dejaran sus caballos. Lleven municiones. Gracias, María. Solo, háganme un favor. Traigan al idiota de mi marido en una pieza, ¿sí? Claro. Está bien. Váyanse. Están... ...perdiéndolos. No, no, no. No. ¡Oh! El cazador estaba sobre él, ahogándolo. Y... Joel no alcanzaba su arma. Dios. ¿Tenías miedo? Bueno, ni lo pensé. Solo entré corriendo, tomé su arma y le disparé en el rostro. ¿Cuántos años tenías? Catorce. ¿Qué edad tenías en tu primer asesinato? ¿Hablas de infectados? No. Una persona consciente. Nada fúngica. Diez. Guau. ¿Qué sucedió? El tipo iba hacia mi madre. ¿Lo apuñalé? Mierda. No sé qué decir. Sí, soy bastante ruda. ¿Estamos perdidas? Ah, claro que no. Ajá. Ey, ten un poco de fe. ¿Qué hay de esos locos caníbales que Joel y tú encontraron? Intentaron vengarse de ustedes. Tal vez estos lobos estén relacionados. No. No, no parecía el mismo grupo. ¿Y qué hay de estos contrabandistas de Boston? Dina, Joel traicionó a mucha gente. No tiene sentido adivinar. Muy bien. Al menos hasta tener más información. No. 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 No.